Escuela de Calor aparece como idea después de una serie de veranos en las que nos encontramos en vacaciones en la playa y nos damos cuenta de que estamos compartiendo ideas, pero no solo de cualquier idea, hay ideas respecto a proyectos y que nos estaba motivando, ese contexto de estar relajado nos está motivando a hacer planes bastante revolucionarios y eso también tiene gracia que se nos ocurrieran todas estas cosas muy críticas, etc. Entonces yo ya llevaba tiempo haciendo una serie de workshops que tenían que ver con cuestionar precisamente la figura del profesor o la figura de la persona que sabe o lo que es saber o no saber y encontré que llamar Escuela de Calor, que es el título de una ocasión de los 80, a los encuentros, o sea, a este tipo de workshops que se iba a hacer en M3 y que iba a tener una base muy situacionista, de deriva psicogeográfica y un poco intervención urbana, pero performática, porque nosotros íbamos como siempre a hacer una pequeña acción, pues tenía el interés de al llamarse Escuela de Calor, indicar dos cosas, que por supuesto habría un momento como de workshop, pero entonces el workshop se desdobla en un no-workshop, por decir, y por otra razón que es que normalmente las filosofías se llaman Escuela, tú puedes decir la Escuela de Pensamiento, pues de A, de B o de C, entonces en este caso sería la Escuela de Calor, y la Escuela de Calor lo que encubre es, reclama lo mediterráneo griego o la línea sur, la forma de vivir, de entender que la gente filósofa, cualquier persona mediterránea filósofa de una manera muy natural, cada día, cuando se encuentra, cuando habla, cuando se tumba en la playa, o porque tienen esa manera de ser, y como de alguna manera es como un poco una protesta hacia la estructuración protestante calvinista, que nos hace pensar que, por supuesto, que la sabiduría es una cosa que se adquiere en el colegio siendo educado y intercambiando la serie de convenciones y de convencionalismos, entonces es como una propuesta y una llamada de atención a decir, bueno, claro que por supuesto hay ciertas cosas que uno necesita aprender, pero bueno, no está tan claro eso, y se apoya mucho en las últimas, como las últimas tesis o lo que emana un poco de ciertas filosofías, como por ejemplo alguien como Jacques Rancière, y luego un artista que se llama Louis Camitzer, que está produciendo un pensamiento muy interesante, está sobre todo escribiendo y cuestionando mucho los sistemas educativos a los artistas, entonces, bueno, es un poco como todo esto, es una microacción y un gesto, pero como para indicar ciertas cosas que está bien re-revisarlas.